Disculpe más bien la demora, vamos a dar inicio a la capacitación. Le saluda Olga Suárez, jefa del área de desarrollo de la Oficina de Tecnologías e Información. En esta oportunidad tenemos la participación de Daniel García, Intendente General de Estudios Económicos, y Ángela Huiza, analista senior de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, que también estamos dándoles la capacitación para el envío de la información. En esta oportunidad la SMB ha convocado su asistencia virtual para mostrar principalmente el cambio en el contenido y la forma de remisión del reporte de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Este reporte, como sabemos, constituye un anexo de la memoria anual y junto con los archivos del informe auditado, que no han cambiado, van a ser remitidos por el sistema MBN. En esta capacitación, Daniel García nos dará algunos alcances respecto al contenido del reporte del Código de Buen Gobierno Corporativo. Por su parte, Ángela, nos realizará la demostración en el ambiente de pruebas para la remisión en el sistema MBN. Durante la exposición pueden realizar preguntas usando el chat, se ha establecido en el medio, en el streaming, y al final vamos a dar respuesta a las consultas que hubieran y, adicionalmente, vamos a colocar el consolidado de estas preguntas y respuestas en la página principal del MBN. Bueno, sin más preámbulo, les dejo con Daniel García. ¿Lista? Pasa la presentación. Buenos días. Gracias a todos por su presencia, por su asistencia. Como comentaba Olga, esta capacitación básicamente tiene el objetivo de mostrar las especificaciones técnicas para la remisión del reporte sobre el cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo, el cual, como sabemos, está vigente a partir de este año para todos los emisores con valores inscritos en el registro público del mercado de valores. Importante, consideramos dar una pequeña introducción para ponernos en contexto y un poco saber cómo es que nace esta obligación. Como ustedes saben, el reporte de cumplimiento del Código Buen Gobierno Corporativo nace a partir de la actualización de los principios de Buen Gobierno. Este documento, que en su primera emisión data ya de más de 10 años, se conformó un comité de actualización en febrero de 2012 con el objetivo justamente de actualizar el documento incorporando no sólo los principales avances en materia de gobierno corporativo a nivel internacional, sino sobre todo tener en cuenta el desarrollo del marco regulatorio y del mercado de valores peruano. De esta forma, el comité de actualización, que estaba compuesto por 14 entidades del sector público y privado liderada por la superintendencia del mercado de valores, tuvo como resultado que en noviembre de 2013 se emitiera este nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo que a lo largo de sus 31 principios resume un poco las principales prácticas, los principales avances en materia de gobierno corporativo, así como también incorpora aquellas experiencias o aquellos legajos que nos ha dejado sobre todo las últimas crisis corporativas. El Código de Buen Gobierno está compuesto de cinco pilares, más dos anexos complementarios que un poco resumen las principales prácticas que esperamos que todas las empresas del sector empresarial peruano puedan incorporar en su gestión. Este nuevo Código lo que dio lugar justamente también fue actualizar las normas que exigen la revelación del grado de adhesión de los emisores con valores inscritos en el registro público. Y de esta forma, la superintendencia del año pasado, en junio del año pasado, publicó la resolución que aprueba el reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas, el cual, como todos los proyectos normativos, estuvo sujeto a un proceso de consulta ciudadana donde se remitieron y se incorporaron comentarios del mercado en general que permitieron enriquecer la última versión del reporte. La estructura del reporte sigue un poco la línea y la estructura del Código de Buen Gobierno. Se basa en una evaluación, en un esquema de preguntas si no en línea al criterio internacionalmente aceptado, al principio internacionalmente aceptado de cumple o explica, lo cual indica que la empresa debe marcar si, en caso, cumpla totalmente el principio o, en su efecto, marcar la opción no si es que no cumple el principio o está en un proceso de adecuación y, además, debe explicar el por qué no o en qué estado se encuentra este avance. La estructura del reporte tiene cuatro secciones. Una sección A, en la que es una carta de presentación libre donde la empresa se espera que destaquen los principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados durante el ejercicio del reporte. La sección B, que es, digamos, la sección donde efectivamente se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el Código que tiene dos partes. Una primera parte de evaluación en base, como les comentaba, al esquema de preguntas si no y una parte objetiva de información que complementa o refuerza los alcances del principio y que de cara también a darle un mayor sustento a la evaluación que hace la empresa. Una tercera sección, la sección C, que es información de documentos o de reglamentos internos, reglamentos societarios donde estén contemplados o regulados cada uno de distintos temas que en el Código se recomienda deberían encontrarse en algún documento que la empresa maneje. Y una cuarta sección, una sección D, que también viene a ser una sección libre, digamos, donde la empresa podrá incorporar cualquier otra información de interés no contemplada anteriormente y que considere sea importante dar a revelar al mercado. Con esto, lo que quiero, digamos, mencionarles es que el reporte lo que busca es no solo promover que las empresas cumplan las recomendaciones del Código y que sean reveladas adecuadamente, sino que se ha buscado un reporte más sencillo y que optimice la información que se da al mercado. Más sencillo en beneficio para las sociedades, más sencillo para completar, y también para los inversionistas porque recibirán una información más clara, más precisa y más puntual acerca del cumplimiento y grado de adhesión que tengan las empresas peruanas, las empresas inscritas en el registro sobre las prácticas de buen gobierno corporativo. Nada más, como les mencionaba, era un poco dar una charla muy breve, introductoria, para ponernos en contexto. Esta capacitación, como mencionaba Olga, tiene el objetivo de delinear un poco los aspectos, especificaciones técnicas para la remisión del reporte y que ahora lo va a hacer Ángela luego de esta breve introducción. Igual cualquier pregunta que tuvieran podrá ser respondida, como dijo Olga, atrás del chat o posteriormente antes de finalizar la charla. Bueno, continuando con la capacitación, Ángela va a realizar la demostración de la remisión del nuevo reporte del llenado a plantilla Excel y el envío a través del sistema MBM. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a hacer la demostración del envío de la plantilla. Como se indica acá en esta diapositiva, lo primero que tendría que hacer la empresa es a través del portal descargar el formato. Bueno, una vez llenado, ingresa al MBM para juntar este formato y adjuntar los archivos de la información financiera anual. Bueno, este es un resumen un poco del grupo operativo. Como decíamos, la empresa debe entrar al portal, a la sección Información de Empresas, a Memorias, y ahí está disponible la plantilla para su descarga. Una vez que tenga tanto este archivo Excel como sus archivos, según corresponda de la convocatoria o de los acuerdos de Junta o Junta Universal, ingresa al sistema MBM donde va a ser el envío de información a través de la opción de hechos de importancia. Como comentaba Olga, en sí el flujo no ha cambiado. Lo único que cambia es básicamente que se debe adjuntar el archivo de Excel formato de buen gobierno corporativo. En el caso de las empresas que hacen una junta convocada, en un primer momento enviarían la convocatoria, enviarían el informe auditado, la memoria y las políticas de buen gobierno. Estas políticas, como lo ha explicado Daniel, cuentan de cuatro secciones. En este momento, en el momento de la convocatoria el formato es libre. Luego, en un momento dos, ya enviaría a la empresa los acuerdos de junta convocada y en este momento ya tendría que tener lista la plantilla Excel para enviarla. Esa plantilla, cuando se suba al sistema, se va a validar. En otro caso, en una empresa que es junta universal, simplemente entra a hechos de importancia de acuerdo de junta universal y envía todos los archivos correspondientes a la información financiera, incluyendo el Excel que corresponde a la plantilla y un documento PDF que podría corresponder a las secciones A y D. El documento este podría ser PDF, podría ser Word o Excel. Igualmente, como lo hace usualmente, tendría que apuntar el archivo estructurado unificado que corresponde a la información financiera. Bueno, en el siguiente momento sería ya cuando la empresa ha enviado la información, va a poder verla en el portal. En el siguiente momento sería ya la empresa ha enviado en el portal a través de la opción de memoria. va a poder ver tanto la memoria como los principios de buen gobierno. Entonces, los enlaces importantes serían el enlace del portal de mercado donde pueden descargar la plantilla y en MNES se ha puesto este enlace para pruebas y donde pueden visualizar los formatos. Ahora vamos a pasar a la demostración ingresando al MNES de pruebas y haciendo el flujo de una junta universal. Hemos ingresado al sistema de MNES que es un ambiente de prueba que está disponible también para ustedes si es que quisieran realizar de forma práctica digamos los cambios. vamos a entrar con certificado vamos a entrar a una empresa de prueba en este caso vamos a hacer el envío como que la empresa ha hecho una junta universal lo que haría es entrar a hechos de importancia cogemos el tipo de hechos convocatorios juntas o juntas de accionistas luego cogemos lo que es acuerdos de juntas universales acá tenemos que hacer registrar nueva comunicación para enviar la junta los datos de la junta que hubieran tenido lugar acá vemos los puntos de agenda la empresa puede elegir varios puntos de acuerdo a lo que haya tratado en su junta pero para el caso de la mostración solamente vamos a elegir la aprobación de la gestión social acá ya nos aparece la pantalla donde tenemos que juntar los datos de la información financiera aprobada por la junta ponemos ponemos el ejercicio como vemos acá los archivos son básicamente los mismos el principio de buen gobierno tenemos dos casillas una para juntar las secciones que es AID de acuerdo al nuevo código vigente y la otra casilla para juntar la plantilla Excel esta plantilla ya la tenemos con datos datos de prueba en la hoja principal están todos los principios cada principio la plantilla está en una hoja que tiene el número al principio al principio uno en la hoja uno y este bueno esta es una plantilla que ya está llenada el nombre de la hoja debe ser el que aparece aquí que dice GC y un bajo y el RPJ de la empresa ya tenemos lista la plantilla y lo vamos a juntar en el sistema igualmente asuntamos en el sistema el documento correspondiente a la información financiera auditada y la memoria y finalmente el archivo estructurado sería el producto de la plantilla de estado financiero ya tenemos listos todos los documentos le vamos a dar guardar en el momento de hacer clic en guardar el sistema lo que va a hacer es validar tanto la plantilla de información financiera como la plantilla de buen gobierno ambas informaciones se van a validar y este me va a mostrar una ventana donde dice este el resultado de esa validación acá tenemos la ventana que usualmente nos muestra cuando validamos información financiera al final vemos una fila más que dice principios del buen gobierno acá dice que el archivo ha sido verificado y que no tiene errores ningún archivo tiene errores podemos continuar en este caso para finalizar la comunicación le damos guardar cogemos el firmante y continuamos en este caso el excel que nosotros hemos adjuntado a través del sistema ha sido formateado en un archivo pdf y la pantalla va a decir que está descargando dos archivos ponemos que deseamos continuar esta es la información que está lista para ser enviada tenemos la carta que es la carta que nos dice los datos de la Junta Universal esta carta ha sido generada por el sistema y tiene los datos que nosotros hemos llenado en el formulario hemos tenido una Junta Universal el día de hoy y que se trataron los siguientes puntos de agenda y se ha aprobado la información anual auditada en el 2014 y el sistema además genera de la plantilla excel genera un documento pdf que es el siguiente que lo vamos a ver ahora que tiene todos los datos que hemos ingresado en la plantilla este documento es el que la empresa firmaría y el que se publicaría luego en el portal todo lo que se ha completado en la plantilla está ahora en este formato también podemos visualizar el estado financiero para hacer el envío vamos a firmar cada uno de los documentos tenemos toda la información filmada entonces enviamos tanto el hecho de importancia de los acuerdos de la Junta Universal en este caso como la información financiera auditada vamos a ver El sistema nos muestra dos cargos. Uno de la información financiera auditada, nos dice el número expediente con que se ha recibido la información. Igual nos muestra también el cargo del hecho de importancia de la Junta Universal, también nos indica el número expediente. Como se puede observar no ha cambiado el flujo en sí, el flujo es el mismo, lo que ha cambiado es que ahora tenemos que adjuntar además el archivo Excel, producto de la plantilla. En relación al llenado de la plantilla, acá sería importante comentarles, hay algunas informaciones, algún tipo de información en la cual se tiene que llenar más de un registro, digamos. Entonces ustedes tienen acá la posibilidad de poder insertar, simplemente le dan clic derecho sobre la fila e insertar y podrían añadir mayor cantidad de fila de acuerdo a la información que ustedes tengan que enviar. Hay otro caso aquí, acá también tenemos otro donde podemos insertar una cantidad adicional de fila. Por ejemplo, en este caso el Excel no ha copiado completamente el formato, entonces en este caso sería recomendable que ustedes copiaran la fila anterior y lo pegaran en la fila inferior. Por ejemplo, con eso ustedes pueden añadir mayor información a la que está en el formato. Adicionalmente, en algunos casos, por ejemplo, hay filas que nos piden números, eso hay que tomarlo en cuenta, el sistema no va a dejar que ustedes ingresen textos, no solamente números. igual, en las preguntas que son de sí o no, deben ingresar simplemente X para marcar sí o no. Bueno, también recordarles que en caso de tener dudas técnicas pueden escribir al correo atención smb, arroba smb.2.p, igual llamar a la central de soporte técnico, el número es el 5111, y ahí les podemos ayudar en cualquier tema técnico. En el caso de alguna otra duda ya del llenado de la plantilla tendrían que llamar directamente al centro de documentación. En orientación les van a poder ayudar sobre este tema. Bueno, finalmente solo nos queda agradecerles la asistencia virtual. En realidad como Ángela y Daniel nos han explicado, no se ha dado cambios en el proceso normal del envío de la información anual. solo se ha cambiado, se ha reemplazado el archivo, el anexo de la memoria, que antes se remitía como un formato Word o un PDF y ahora tiene que ser remitido el formato Excel que está disponible en el portal de la smb. Ese es el único cambio. El resto, el procedimiento de envío de información anual, eso se mantiene. Las plantillas son las mismas, no ha habido variación respecto al informe auditado. Lo repito, solamente es el anexo del documento de la memoria anual, que es basándonos en este formato Excel. Bueno, solamente invocarles para que ustedes puedan familiarizarse, puedan interactuar con el archivo, con el Excel, llenar los datos con tiempo y en lo posible hacer el envío usando el ambiente de prueba que está disponible. Entonces, esto nos va a poder poderles ayudar de forma personalizada en el supuesto que tengan inconvenientes. Bueno, el buzón de atención de consultas que pudiera darse a lo largo del llenado o de la transferencia es Atención SMB, arroba SMB.gov.pe. Tenemos también una central telefónica, básicamente para lo que es atención de soporte, atención de lo que es la parte de transferencia del MMNET, que es el número 5500111. Bueno, ahora solo me queda agradecerles. En nombre de Ángela y Daniel, muchas gracias por su asistencia. Solamente para indicarles que aún no dispongo del consolidado de las preguntas, vamos a consolidarlas y vamos a publicarlas en la página principal del MMNET. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.